A todos se nos queda 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 tasa única, no va a pagar su impuesto inmobiliario, es decir, todo lo que graba su actividad, esa persona que no pudo trabajar, ese contribuyente que no pudo trabajar, se le condona automáticamente cuando lo solicita al municipio. Y todo aquel que sí pudo abrir, pero al haber pocas ventas, porque estábamos todos con el aislamiento, con la cuarentena, no pudo recaudar lo suficiente, también puede acercarse al municipio y solicitar lo que es la flexibilización de esa deuda, es decir, en un plan de pago en cómodas cuotas para que verdaderamente no le perjudique el bolsillo de ese contribuyente. Como te decía, creemos que algo importante para todos los vecinos de la ciudad, que ya desde el año pasado estaba en vigencia, y a partir de este año se prorrogó hasta el 31 de julio, en primera medida. Claro, ¿qué experiencia tuvieron el año pasado? ¿Qué tan importante fue la recepción que se tuvo? Porque no es que es algo que funciona, tenemos entendido automáticamente, uno tiene que acercarse a hacer el trámite. Exactamente, no es de oficio, podemos decirlo así, no es de forma automática, sino que el contribuyente se tiene que acercar a la municipalidad de la ciudad de Formosa, en este caso a la Secretaría de Hacienda, como ser los propietarios de los gimnasios, todos aquellos gastronómicos que no pudieron atender en la fase 1, los locales comerciales de la terminal de Omnibus, que tampoco pudieron las boleterías, que no pudieron trabajar, bueno, muchos de ellos se han acercado, estamos hablando que cercano, digamos, ha pasado los 50 contribuyentes que se acercaron y bueno, fueron beneficiados con lo que es la condonación, la condonación más de 50 y muchos otros que pidieron la flexibilización de las deudas. Claro, bueno, eso es lo que tiene que ver con algo que se estaba pidiendo, ¿no? Ya uno escuchaba no solamente en los comercios, sino también en las marchas y en todos los lugares donde se hablaba de cómo se afrontaba económicamente este año, porque hubo personas que según su especialidad no pudieron ejercer lo suyo, como son los gimnasios, las escuelas de danza cerradas por un año, ¿no? Y decían, bueno, ¿cómo pagamos? Decían, tal cual. Y no solamente eso. Todas estas personas, todos los propietarios de los gimnasios, escuelas de danza, y como te digo, porque me toca muy de cerca, mi mamá justamente tenía un negocio en la terminal de Omnibus, bueno, muchos de ellos también fueron beneficiados con lo que es la condonación de deuda, se acercaron y pudieron justificar su imposibilidad de trabajar debido a que no contábamos con el servicio de transporte de media y larga distancia, entonces ellos tampoco podían abrir sus puertas en ese lugar, no pudieron trabajar y bueno, automáticamente cuando justificaron su, digamos que, su imposibilidad de trabajar se les condonó la deuda. Fabián, de lo que tenemos entendido recientemente, bueno, me voy a permitir cambiar el tema, se trató una ordenanza que posibilitaba que, bueno, un empresario formoseño pudiera trabajar dando lugar al menos a 10 familias para que puedan también tener el derecho a un trabajo digno, ¿no? Bueno, fue cuestionada la votación, no sé si por ahí merece algún tipo de reflexión, no fue acompañada en su totalidad por todo el cuerpo dentro de lo que es el consejo. Sí, la verdad que es una ordenanza que se votó el miércoles pasado en la sesión ordinaria Liliana, donde en primer lugar tenemos que explicarles a los vecinos de la ciudad de Formosa que la concesión que hizo el municipio a este emprendedor, a este empresario local es de un espacio en lo que es el circuito gastronómico que forma el paseo ferroviario. Nosotros, digamos, vamos desde la gestión del intendente, el ingeniero Jorge Joffre, vamos a seguir trabajando para los vecinos, para y por los vecinos de la ciudad y en este caso también para que los emprendedores, aquellos empresarios, ya sean jóvenes empresarios o la edad que tengan puedan seguir apostando a esta ciudad y en este caso, como bien lo decía, esta persona ha salido por distintos medios, es decir, yo voy a dar trabajo en primer lugar a 10 formoseños, mano de obra genuina formoseña. Bueno, nosotros creemos que la oposición va a seguir con esa postura de oponerse al solo hecho de ser oposición y bueno, nosotros vamos a seguir por este camino apostando a todos aquellos que quieren trabajar por una formosa turística, en este caso dentro de ese paseo gastronómico que forma parte del paseo ferroviario y por supuesto brindando todas las posibilidades para que aquel emprendedor pueda trabajar y dar mano de obra acá a nuestra querida ciudad. Fabián, bueno, sería por una picardía, no preguntar también, ¿no?, qué reflexión hace con estas medidas que tenemos desde Presidencia de la Nación. Nos ha tocado a Formosa como ciudad y también a Clorinda por tener, bueno, tan altos hoy por hoy la cantidad de contagios que se dan diariamente, ¿no? ¿Qué le parece? La gente va, estamos a la altura del desafío, la comunidad está respondiendo como se debe o por ahí todavía hay cositas que deberíamos tomar un poco más de conciencia o por ahí acomodar mejor. Sí, bueno, mirá, Liliana, yo creo que esta pandemia que azota al mundo entero nos ha demostrado que verdaderamente se puede llevar muchas vidas. En el mundo murieron muchas personas, en la Argentina no está alejado a eso, muchos argentinos, compatriotas murieron y acá en nuestra querida Formosa quedó demostrado que todas las medidas sanitarias que llevó el gobierno estaban apuntados a cuidarnos a todos los formoseños y por más que algunos opositores que verdaderamente no coinciden con nuestra postura y se burlen de ese dicho de que cuidamos y apostamos por la vida, por cuidar la vida de los 640.000 formoseños quedó demostrado que las medidas eran acertadas y eran necesarias. Hoy gran parte de la Argentina, el país entero, está tomando estas medidas, ¿cierto?, donde queda demostrado que tenemos que aprender a cuidarnos entre todos. La vacuna cuesta mucho conseguir y hoy en día la única vacuna que tenemos es cuidarnos. Hoy, fíjate, Liliana, estamos saliendo, antes iba y participaba con vos en vivo en la mesa, hoy estamos saliendo a través de una comunicación telefónica. Esto queda demostrado de que en estas semanas que vamos a empezar a atravesar, donde va a empezar a cambiar también el clima, tenemos que cuidarnos mucho más. Donde la población, donde los vecinos, donde los habitantes, tenemos que poner de nuestra responsabilidad ciudadana, de nuestro compromiso para decir, vamos a cuidarnos entre todos porque este virus verdaderamente mata. Este virus lleva la vida de todos. Acá, este virus no hace diferencia si sos del pro, si sos radical, si sos peronista, si sos grande, si sos joven. Ayer hemos visto que ha fallecido un chico de 33 años en la ciudad de Clorinda sin ningún tipo de enfermedad de base. Esto significa que verdaderamente tenemos que cuidarnos entre todos y mucho más a nuestros padres, a nuestros abuelos y, por supuesto, a nuestros hijos. Gracias por la comunicación, Fabián. La verdad que muchísimas gracias a vos y un saludo grande para todo tu equipo. Bueno, conversamos con Fabián Cáceres en este nuestro primer bloque. Hacemos una pausa, ya volvemos haciéndole compañía en esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!